¡Más quédate! No vamos a ver que dale No, no, tenes el 13 y el 15 ¡Cállate, Patty! ¿Hm? You know? Let's move you de Patty ¡No! No! No! Ya ves, ¿qué haces? ¡Pero vamos a hacerlo! ¿Vas a los dos? No, 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 no. Ah, pero si ya está acá, mira. Lo vas a gustar. Lo vas a gustar. No me gusta que solo me diga. Ay, tú sigues viviendo. Jajaja Y de nuevo en la cúpula La taza siempre me degaña Siempre me dice Jajaja No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no ¡Suscríbete!